Hace unos meses subí un video sobre la participación extranjera en la independencia de México. Entre los países que se involucraron en el conflicto estaban los Estados Unidos. Eso me dio la idea de hacer también un video sobre la participación de extranjeros en la independencia estadounidense. Ya que en la mayoría de documentales o películas como la del patriota nos hace ver que su guerra por la libertad fue de gran unión entre las 13 colonias. Y que solo ellos derrotaron a los ingleses. Pero no, hubieron miles de extranjeros que dieron la vida para que Estados Unidos consiguiera su independencia. Así que veamos en los próximos minutos sobre esta desconocida historia. Una de las principales razones por la que inició la independencia de los Estados Unidos. Fue que la corona británica había aumentado los impuestos a las 13 colonias. En ese tiempo su posesión más importante donde sacaban buena parte de su fortuna. Pero mucha de esa era usada para las guerras. Como la guerra de los 7 años entre 1756 y 1763. Que es considerada como la verdadera primera guerra mundial. Si quieres que haga un video de ese conflicto deja tu like. El caso es que en esta guerra participaron muchos colonos estadounidenses. Y cuando el conflicto terminó con una victoria británica junto a sus aliados. Decidieron aumentar los impuestos a las 13 colonias. Para así recuperar los gastos que dejó la guerra. Pero eso no fue del agrado de los pobladores de las 13 colonias. Que para ese entonces ya eran autosuficientes como para no depender de la corona británica. Esa y otras razones desataron el inicio de la guerra por la independencia de los Estados Unidos. En esta guerra el ejército continental de los Estados Unidos llegó a movilizar 250.000 hombres entre ejército y milicia. Pero también había miles de tropas extranjeras. Entre sus filas lucharon 12.000 franceses. En París reclutaron oficiales para el ejército continental. Entre ellos estaba el marqués de Le Fayef. Quien sirvió con distinción como general. También estaba Charles Henry de Stein. Francois Joseph Paul de Grace. Un almirante francés que se enfrentó a las fuerzas británicas junto a los estadounidenses. Los franceses quedaron impresionados por la victoria de Estados Unidos en la batalla de Saratoga. En octubre de 1777. Por lo que decidieron unirse a su bando para así afectar a su gran rival. El imperio británico. París formalizó tratados de comercio y alianza militar el 6 de febrero de 1778. Con la nueva nación que los comprometió a luchar contra los británicos. Hasta que la independencia estadounidense estuviera asegurada. Participaron en la batalla de Pensacola en 1781. También en la decisiva batalla de Yorktown. Entre el 28 de septiembre al 19 de octubre de ese mismo año. Donde se logra la rendición incondicional de los ingleses. También enviaron una flota naval que lucharía en las costas de las 13 colonias. Cientos de franceses murieron en combate. Y cientos más por las enfermedades. Por lo que la ayuda de Francia en esta guerra fue muy importante. España. Durante los primeros tres años de la guerra de independencia de los Estados Unidos. España se mantuvo neutral. Pero en marzo de 1778. Se retiró la neutralidad española. Al tiempo que ayudaba encubiertamente a los estadounidenses. Y es que en ese momento los españoles. También estaban en guerra con su gran rival Inglaterra. En la guerra anglo-española. Desde 1779 a 1783. En su participación. Enviaron 11.000 tropas del imperio español. Que lucharon en territorio de las 13 colonias. Y es que la ayuda de España. Y la guerra contra Inglaterra. No se dio solo aquí. También se llevó a Centroamérica. Donde se dieron algunas batallas en las costas de Belice. Honduras y Nicaragua. También lucharon contra la armada inglesa. En las costas de las 13 colonias. Y en el mar Caribe. Pues recordemos que en esos tiempos. Inglaterra poseía muchas colonias en esta zona. Algunos de los principales españoles. Que lucharon en la guerra del bando estadounidense. Fueron como Bernardo de Galvez y Madrid. Otro era Luis de Córdoba. Un marino y militar. Segundo capitán general de la Real Armada Española. También Luis de Unzaga. E incluso Francisco de Miranda. Ese que participaría en la independencia de Venezuela. España prestó dinero a los rebeldes. Y permitió el comercio de Estados Unidos en sus puertos. Principalmente en los de la Luisiana, la Florida y los de la Nueva España. De hecho hay que mencionar que. De los más de 11.000 soldados del bando español. Que lucharon por Estados Unidos. Varios de ellos eran mestizos y criollos. Nacidos en la Nueva España, México. Pues era el virreinato más grande y poderoso de España en América. Donde tenía una enorme cantidad de tropas en ese vasto territorio. España también envió una flota naval. Donde iba en la bio Santísima Trinidad. Buque insignia de la escuadra española. Responsable de capturar 52 buques ingleses. El 9 de agosto de 1780. En esta pintura vemos. A los granaderos españoles. Y el batallón de La Habana. En la batalla de Pensacola. El ejército español participaría. En varias batallas. Tanto por mar y tierra. Ganando la mayoría. Además. En la posición británica de Gibraltar. Se dio un asedio por parte de España y Francia. Entre 1779. A 1783. Donde movilizaron entre los dos países. Más de 60.000 soldados. Aún así. Terminaría con una victoria decisiva británica. Acabada la guerra. España salió beneficiada. Por ejemplo. Recuperar la Florida Oriental y Occidental. La costa de los Mosquitos. El archipiélago de San Andrés. Y las islas de la Bahía y Menorca. La ayuda de España fue de las más activas. Pero que Estados Unidos. Ha decidido no recordar mucho. A pesar de que tuvieron un legado español. Los Países Bajos. Fueron otro país que apoyó a los Estados Unidos. Con el envío de voluntarios. Su más representante hombre fue. Johan Zongman. Fue un contraalmirante neerlandés. Que dirigió las fuerzas navales de los Países Bajos. En la batalla de Dockherr Bank. En 1781. Esto en medio de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. Cuando acabó la guerra de Independencia Estadunidense. Los Países Bajos ceden. Nagapati Man a Gran Bretaña. A cambio de la isla de Sumatra en Indonesia. Y reconocen el derecho de los británicos. A navegar por el océano Índico. Donde los neerlandeses tenían muchas colonias. Principalmente en Indonesia. Aunque en esos tiempos. No existía el país que conocemos como Alemania. Había muchos estados independientes como Prusia. Se calcula que unos 28 mil hombres. Provenientes de la actual Alemania. Lucharon en esa guerra también. Pero de ambos lados. Principalmente el bando británico. Cientos de ellos murieron. Pero también se tiene registro. Que los británicos. Tenían entre sus filas soldados. De sus colonias como de África. O la India. Tropas de Escocia. Irlanda. O Gales. Que lucharían como voluntarios. Y murieron durante la guerra. También los británicos. Reclutaron muchas tropas de su colonia. De la actual Canadá. Participando en varias batallas. Y sin olvidar. A los más de 15 mil nativos americanos. De varias tribus. Que participaron también en ambos bandos. Los nativos. Desde la guerra franco e india. Tenían mucha experiencia. De cómo era la guerra contra los europeos. Y fueron de ayuda importante. Para los dos bandos enfrentados. Pues conocían más sus tierras ancestrales. En los años que duró el conflicto. Se calcula que. 10 mil franceses murieron. Fueron heridos. O hechos prisioneros. 5 mil españoles fallecieron también. Y 500 holandeses muertos. Además. 777 alemanes. Murieron en combate. Y por las enfermedades. Como pudimos ver. La participación extranjera. En la independencia de Estados Unidos. Fue muy extensa. Miles de extranjeros murieron. Y pocos son recordados. Aún me faltó mucho por mencionar. Pero espero que este video fuera de su agrado. La independencia de Estados Unidos. Fue el primer movimiento existoso en América. El cual inspiraría muchas revoluciones más adelante. Como la francesa. También la revolución haitiana. Que fue el segundo país de América. En independizarse. También fue motivo de inspiración. Para los países hispanoamericanos. Como dato curioso. Estados Unidos. A pesar de la gran ayuda que obtuvo de estos países. No los devolvió bien. Ya que por ejemplo. Francia. Mientras estaba sumergida. Y en las guerras napoleónicas. Tuvieron que vender. El extenso territorio de la Luisiana. A Estados Unidos. A España le compró también la Florida. Además de que Estados Unidos. Apoyaba la independencia de los países hispanoamericanos. Entre 1810 a 1821. Y con su doctrina Monroe. De América para los americanos. Pasaría a nacer. Después de la guerra con México. 1848. En el país más poderoso del continente americano. Y la actual superpotencia del mundo. No olvides de suscribirte a mi canal. Y si quieres más contenido. Te recomiendo ver estos videos. Los invito a pasar. Y suscribirse a mi segundo canal. Se los dejaré. En la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.